en Tlaltizapán, que creí, ya está trabajando la patrulla juvenil. Ey, amiguitos, vamos a combatir esto. La patrulla juvenil se organizó ahí en Tlaltizapán este fin de semana. Está a cargo de la coordinación de prevención del delito con el objeto de inculcar en los niños y adolescentes el autocuidado y prevención del delito. Hay catorce niñas y niños que se sumaron a esta intención, la cual aplaudimos a los padres de familia, a los niños que aprenderán pues todo lo que tiene que ver con el reglamento de tránsito, con el autocuidado, con la prevención del delito, y pues ya junto a los niños, ey, vámonos, ahí están tirando basura en la colonia Miguel Hidalgo, y ahí van todos los niños a recoger la basura. Bueno, pues ahí está el programa Patrulla Juvenil, interesante, sin duda allá en Tlaltizapán.